En el cantón Pasaje fue allanada una vivienda donde se encontró varios kilos de droga. Se presume que las sustancias iban a ser trasladadas por Puerto Bolívar. Los detalles en la siguiente nota, veamos. 185 kilos de marihuana fueron encontrados en un operativo ejecutado en Pasaje. Según el informe de las autoridades, el alcaloide se ocultaba en una vivienda en este cantón. Por el modo de empaquetaje y de cubrimiento de la droga dentro de los cartones, presumimos que esto se puede direccionar para un tráfico internacional. Añade el uniformado que los indicios señalan que el destino de la droga era Puerto Bolívar. Se presume que posterior a ello, el objetivo era trasladar los bloques de la sustancia vía marítima. Las actividades que se estaban realizando en este lugar eran destinadas para una posible movilización, acopio y tráfico de drogas. Presumiblemente, este alcaloide iba a ir con destino al país de Chile. En cajas de banano fueron encontrados los bloques que habían sido embalados y ya estaban listos para entregar. Los agentes señalaron que las investigaciones se ejecutaron luego de una llamada de alerta al 1-800-DROGA, con lo cual se pudo determinar que el sitio era utilizado como centro de acopio. En esas hay un compresor, el cual es utilizado para sellar la sustancia al interior. Hemos encontrado pintura, color verde, para tratar de disimular el alcaloide, ya que estos vienen envueltos en cinta de embalaje. Cuatro sujetos detenidos deja como saldo el allanamiento, quienes ya fueron puestos a manos de las autoridades para las investigaciones pertinentes. ¡Gracias!